Los dientes de los gatos presentan unas peculiaridades únicas acordes a su estilo de vida y necesidades alimenticias. En Ladridos y Maullidos te contamos todo sobre los gatos y sus dientes. En primer lugar, deberíamos saber cuántos dientes tienen los gatos. Los gatos tienen 30 dientes en total, incluyendo incisivos, caninos y molares. Los incisivos son los dientes delanteros que utilizan para cortar la comida. Los caninos son los dientes afilados y puntiagudos que utilizan para cazar y desgarrar la comida. Y los molares son los dientes traseros que utilizan para masticar y triturar la comida. Los gatos también tienen dientes de carnaza, que son dientes especializados en la mandíbula inferior y que utilizan para aplastar huesos y desgarrar la carne. Su bendición es muy poderosa y afilada debido a su dieta carnívora. En segundo lugar, hablaremos de los dientes de leche en los gatos. Al igual que en nuestro caso, los dientes de leche temporales que se forman en primer lugar y que han eventualmente, pasan a ser reemplazados por dientes permanentes. Los gatos tienen 26 dientes de leche y 4 dientes permanentes. Los dientes de leche en los gatos comienzan a aparecer alrededor de las 2 a las 4 semanas de edad y suelen caerse entre los 3 y 7 meses. Algunos gatos pueden retener 1 o 2 de sus dientes de leche, pero esto no es común y no debe causar problemas significativos en la mayoría de los casos. Sin embargo, si tu gato tiene dificultades para masticar o muestra el signo de dolor, es importante llevarlo al veterinario para una evaluación. En tercer lugar, hablaremos sobre cómo aliviar el dolor de dientes en nuestros gatos y para ello hemos preparado 5 puntos importantes que debemos tener en cuenta. Primero, siempre debemos consultar a un veterinario. Es importante llevar a nuestro gato al veterinario para que sea evaluado y se determina la causa del dolor dental. Este puede recomendarnos un tratamiento específico que nos soluciona el problema. Segundo, el control de los medicamentos. El veterinario puede recetarnos analgésicos o antiinflamatorios para hervir al dolor de nuestros felinos. Debemos asegurarnos de seguir sus instrucciones y darle el medicamento adecuado a nuestro gato. Tercero, la alimentación. Una dieta húmeda puede ayudar a mantener los dientes de nuestro gato limpios y reducir el riesgo de caries y otras enfermedades dentales. Cuarto, la hidratación. Asegurarse de que nuestro gato tenga acceso continuo a agua fresca también puede ayudarlo a mantener su salud bucodental. Y quinto y último punto, es importante mantener la salud bucodental del gato con una limpieza dental regular. Puede ser con cepillos de dientes especiales para gatos o con productos como pastas dentales, soluciones y comida especial para ayudar a mantener limpios los dientes de nuestros gatos. Por último, debéis saber que existen cepillos de dientes específicos para gatos con cerdas más suaves y una forma más pequeña para adaptarse mejor a su boca. La limpieza dental debe ser un proceso gradual. Es recomendable empezar desde temprana edad y acostumbrar al gato a esta rutina. De esta manera será más fácil para él y para el dueño. Se recomienda consultar con nuestro veterinario antes de empezar cualquier rutina de limpieza dental para asegurarse de que se está haciendo de la manera correcta y de que no causará ningún daño a nuestro felino. Como ya hemos visto, el cuidado de los dientes de nuestros gatos es una tarea importante para mantener una buena salud bucodental y general. Esto ha sido todo en este vídeo. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo de ladridos y maullidos. Tenéis todos nuestros posts en nuestra web www.ladridosymaullidos.com ¡Gracias!